Era un vidente, era un sanador, era un monje loco como le llamaban sus enemigos, era un santón, realmente tenía la facultad de curar mediante imposición de manos. Su nombre era Grigori Efimovich, pero ha pasado a la historia por su apelativo, un terrible apelativo, con el que él se sentía especialmente contento, Rasputín. Rasputín sigue provocando terror. Solo mencionar la palabra Rasputín y a uno se le erizan los vellos. Rasputín significa disoluto y así denominaban a este monje loco a principios del siglo XX en la Santa Madre Rusia. Grigori Efimovich nació en 1872 y en principio nada hacía pensar que fuera a tener una vida relevante, una vida que pasara a los capítulos más negros de la historia de la infamia. Pero sí, sí que pasó. Se casó, tuvo cuatro hijos, pero sintió la llamada de Dios, la llamada del cielo. Viajó como peregrino a Grecia, a Jerusalén y allí vivió de la caridad, vivió como mendigo, vivió pues profetizando, curando y la gente confiaba en él. ¿Y de qué modo? De esa guisa aparece en San Petersburgo, la gran capital imperial, en 1903. La vida en Rusia era muy difícil, francamente exigente. Pero la clase dirigente, y en la cúpula estaba el inmenso zar Nicolás II, vivía muy bien, aislada, ajena a lo que estaba ocurriendo en el país. Por entonces, hambrunas, epidemias, carencias absolutas de todo. Pero como digo, la clase noble, la clase aristocrática, permanecía dentro de su burbuja especial. En 1903, la zarina Alejandra estaba consternada. Estaba muy, muy preocupada, muy entristecida. Su corazón estaba entristecido por la dolencia fatal que aquejaba a su hijo. A su hijo, el futuro zar, Alexei. Bueno, pues Alexei Nicolaevich tenía hemofilia, como tantos aristócratas, como tantos nobles, como tantos reyes en la historia europea. Una hemofilia que parecía incurable. Alejandra alentaba a su marido, pedía, suplicaba a su marido que buscara una cura, que buscara la salvación del heredero. Pero nadie parecía curar las constantes hemorragias del zarévich. Y en eso que aparece el santón. Y en eso que aparece el hombre elegido, tocado por la mano de Dios. Vestido con harapos, pero precedido por una leyenda imparable. Todos hablan del sanador. Todos hablan del monje. Todos hablan del profeta. Rasputín está en San Petersburgo. Llega casi con el aura de santo. Y pronto entra en contacto con los círculos aristocráticos. Las damiselas de la corte, las nobles, acuden a él. Le solicitan consejo. Le piden que profetice sobre sus vidas. Le piden, le piden que ponga sus manos sobre ellas y que curen sus dolencias. Por supuesto, la zarina no queda al margen de estas noticias. Y pronto, sus consejeras, sus asesoras, le dicen que por qué no probar, que por qué no hace que Rasputín, que Gregorievimovich, aparezca en la corte y que intente sanar al niño. Alejandra, desesperada, como todas las madres desesperadas cuando ven a un hijo enfermo, llama a Rasputín. Y éste aparece. Y éste accede a intentar curar al Zarevich. Y en una noche de invierno, Rasputín se sitúa frente a la cama del Zarevich. Alexei estaba muy enfermito. Había perdido mucha sangre. Parecía que su tiempo en esta tierra había acabado, había concluido. La zarina desconsolada pide a Rasputín que haga algo. Que por Dios, en el nombre de ese Dios del que habla Rasputín, que haga algo con su hijo. Rasputín coloca sus manos en la frente del niño. Eleva al cielo unos rezos, unos rezos extraños. Mira fijamente a los ojos del chico. Le pide que él haga lo mismo. Alexei mira fijamente a Rasputín. Y nadie sabe cómo se pudo conseguir, pero la hemorragia cesó. El niño recuperó el tono muscular, recuperó la sonrisa y recuperó la salud en su cara. Alejandra conmovida abraza a Rasputín. Lo ha conseguido. Ha salvado a mi hijo. Eso es lo que le explica a Nicolás II. Y Nicolás, ante todo, entregado al amor de Alejandra, pues consiente en que en Rasputín se haga un asiduo de la corte. Pero Rasputín ambicionaba mucho más, mucho más que ser un santón de la corte. Rasputín ambicionaba el poder. Hacía honor a ese apelativo. Díscolo, disoluto. Rasputín era mujeriego. Y en ese sentido se benefició bastante de los quereres de muchas damitas de San Petersburgo. Y esto, claro, empezó a preocupar a los maridos, a los duques, a los diputados, a todos aquellos a los que iba asolando con su forma de vida. Borrachín como él solo. Muy pronto el servicio secreto del zar empieza a seguir, empieza a seguir las andanzas de Rasputín por las calles de San Petersburgo. Están horrorizados por lo que ven. Frecuentan los prostíbulos. Practica el sexo con toda aquella que consiente y con las que no consiente también. Finalmente, el zar Nicolás II sabe que Alejandra está obsesionada con Rasputín. Se cartea frecuentemente con él. Rasputín entra sin ningún obstáculo en la corte, en el palacio y llega siempre a los aposentos del zarevich, del pequeño niño, que está muy entregado a lo que él considera ya casi como un segundo padre. Y en esa situación estamos cuando estalla la primera guerra mundial. Año 1914. Las tropas zaristas, las tropas rusas, se meten de lleno en esa guerra, en esa guerra que iba a acabar presuntamente con todas las demás. Millones de rusos mueren en el frente. El zar Nicolás II asume el mando de las tropas y el desastre es absoluto, total. La gente culpa al zar de las desgracias rusas. Pero ¿quién había quedado al frente del gobierno en San Petersburgo? Pues se lo puede figurar. Gregory Zimovich, Rasputín. Ya es sin duda el gobernante de Rusia. Nada se hace en el país sin el consentimiento del santón, del profeta, del vidente. Y la zarina parece también obsesionada, parece hipnotizada. De hecho se comenta que Rasputín había hipnotizado al zarevich y también a la zarina, que incluso estaba poseyendo carnalmente a la zarina, que se estaba acostando con Alejandra. Hay un grupo de conjurados que ya no puede más y que en un contubernio deciden acabar con la vida de aquel que está ocasionando tantos males a la santa madre Rusia. A la cabeza del complot, el príncipe Yusupov. Un hombre rico, un hombre hacendado, una de las firmas institucionales de San Petersburgo. Este en compañía de algún duque y de algún diputado de derechas, decide acabar con la vida de Rasputín. Y el 29 de diciembre del año 1916, estamos en plena guerra, estamos a punto de la revolución rusa, pero ese día, ese 29 de diciembre, Yusupov invita a Rasputín a su palacio para conversar, para cenar amigablemente y discutir algunos asuntos de estado. Rasputín, presumido, acude, viste sus mejores galas y se presenta en el palacio del príncipe Yusupov. Bueno, pues Yusupov, como sabía que Rasputín era excesivo en todo, había rociado con cianuro unos pastelillos y algunas viandas, algunas bebidas, bueno, cianuro suficiente para derribar a toda la guardia imperial. Pero en Rasputín no parece funcionar. Rasputín come compulsivamente, se zampa todos los pastelillos de la bandeja, pasa a la carne, bebe vino como si fuera una esponja, pero nada, ríe, se carcajea, mira con ironía a sus contertulios. Es como si sospechara algo, algo para lo que él se había preparado, se había preparado previamente. Yusupov no puede más. Los conjurados, dos de ellos, se quedan en una estancia y Yusupov decide actuar, pasar a la acción, intentar una táctica sobre la estrategia. Y esta no es otra, sino disparar sobre Rasputín. Una vez, Rasputín se tambalea, cae al suelo, pero vuelve a levantarse. Yusupov se desespera y decide disparar de nuevo. Ha vuelto a caer, pero parece vivo, parece que se sigue moviendo. Un tercer disparo. Ya parece que el monje loco ha caído, parece yermo. Yusupov corre presuroso a la estancia contigua para dar buena cuenta de su hazaña. Ha derribado a Rasputín, ha acabado con ese diablo. Los tres conjurados corren a la habitación para recoger el cadáver. Pero, oh sorpresa, en la habitación, en la estancia, no hay nadie. ¿Dónde está Rasputín? ¿Dónde se encuentra? Estremecidos. Contemplan una de las puertas que conducen a un jardín interior. Hay un reguero de sangre. Rasputín se ha vuelto a levantar y ha escapado. Estamos en el 29 de diciembre de 1916, pleno invierno, varios grados bajo cero en el exterior. El viento soplaba con mucha existencia. Yusupov sigue ese reguero de sangre y observa como un tambaleante Rasputín intenta escapar. Yusupov, desesperado, descarga la pistola, descarga toda la munición sobre Rasputín. Y en ese momento cae. Entre los tres rápidamente recogen el cuerpo y lo lanzan al río. Ya parece que se han deshecho de Rasputín. Parece que el peligro ha desaparecido. El cuerpo rompe una fina capa de hielo que había sobre el río, sobre el cauce fluvial. Y parece que ese cuerpo queda engullido por las aguas. Los conjurados respiran aliviados. Por fin Rasputín ha sido erradicado de la faz de la tierra. A los pocos días el cuerpo de Rasputín fue hallado. Fue hallado por la policía. Y aquí viene lo más sorprendente de todo. Recordad que había ingerido cianuro suficiente para derribar a varias personas. Que le habían disparado en varias ocasiones. Bien, pues la autopsia reveló que no había fallecido, que no había muerto por ninguna de esas causas. Rasputín murió ahogado. Al parecer el hielo del río no le permitió salir a flote. Y esa fue la causa de su muerte. Sus pulmones estaban encharcados. Había muerto ahogado. La sorpresa fue mayúscula para Yusupov y los suyos. Aún así consiguieron el propósito. Aún así Rasputín pudo morir. Pero aquí también viene lo más terrible. Unos días antes Rasputín había enviado una carta a la zarina Alejandra. Y en esa carta decía, si yo muero, ningún romanoz sobrevivirá más de dos años. La profecía fatal se cumplió. Y en 1918 los soviets fusilaban a la familia real al completo. No habían pasado dos años desde la profecía fatal de Grigory Efimovich Rasputín. El monje loco. El disoluto. Aquel que conmovió al mundo desde San Petersburgo. O acaso desde los infiernos. Gracias. 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 Gracias.